Hay una luz de esperanza, la novedad sobre Silvina Luna que ilusiona a todos. Si bien el estado de salud de la modelo y actriz Rosarina es delicado, un gesto podría cambiar el pronóstico. En los últimos días, tanto familiares, amigos como fanáticos de Silvina Luna se unieron para transmitirle todas las fuerzas a la famosa que se encuentra en un estado delicado de salud. A más de 20 días de su ingreso a terapia del hospital italiano, hubo una novedad que, por más pequeña que parezca, les da esperanzas a sus seres queridos. Si bien las noticias sobre la evolución de Silvina Luna se brindan con mucha cautela de parte del equipo médico especializado, esta vez, en intruso se dio a conocer un indicio de que podría mejorar el cuadro de la artista. Tiro Zapara habló con el abogado de la modelo y actriz Rosarina, Fernando Burlando, quien le dio precisiones que nadie conocía. Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto, afirmó el panelista de Flor de la V. El periodista reiteró que la situación de Silvina Luna es crítica, pero ahora hay una luz de esperanza. Zapara agregó, está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva. Y me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos y es que Silvina se puede comunicar. Luego, comentó, ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Sobre esto último, el comunicador especificó, hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno, pidió comida. Y comentó que este detalle es alentador para quienes la quieren, ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal. Fuerzas. Hay una gran expectativa con respecto al estado de la ex gran hermano y el último parte médico que compartió burlando informa, la paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de terapia intensiva. Se encuentra lúcida, sin asistencia ventilatoria mecánica, con signos vitales estables y su evolución es favorable. Si bien hay una mejora leve, por el momento, la artista continuará en terapia para recibir un monitoreo constante de su evolución, permanecerá internada en este mismo servicio, donde se le brindarán los cuidados y tratamientos necesarios. Los familiares y afectos de Silvina Luna queremos contarles que el poder de la oración está mostrando sus efectos. Silvina ha sido extubada y eso implica una mejoría, lenta pero franca, y eso nos llena de una tranquilidad que queremos compartir con quienes nos acompañan con sus rezos. Ella pelea con todas sus fuerzas y nosotros la acompañamos con la fe y la esperanza que se necesitan en este difícil momento. Gracias, cerraron. Gracias, cerraron.